Música Bueno, ¿qué supone para ti un día como el de hoy? Pues un día muy especial para todos, por representar a esta villa como Santiana del Mar, esta gran cabalgata. Sois unos cuantos, ¿no? Sí, bueno. ¿Sois amigos? Sí, sí, somos todos amigos. ¿Y qué tal os lo estáis pasando? Bastante bien. Bueno, ¿nunca os habríais sentido tan observados como hoy? Bueno, algunos sí, otros no, depende, porque algunos ya no hemos hecho varios años. ¿Cuántos años llevas tú? Yo llevo bastantes años, 10 años o así. ¿Cuántos tienes? 17. ¿No son unos cuantos entonces los que has estado, sí? Sí, bueno, mi madre lo hace y yo siempre he estado aquí. ¿Qué tal va la tarde o la noche ya? Bien, bien, con muchas ganas de empezar ya. ¿Qué tenéis que hacer vosotros? Pues la cena de los pastores. ¿Y en qué consiste? Pues en que el ángel aparece y tenemos que hablar con ella e ir al portal. ¿Va a salir todo bien, no? ¿O hay posibilidad de fallo? Nada, nada, estamos preparados ya. O sea que estáis tranquilos. Sí, sí, muy tranquilos ya. ¿Cómo te llamas? Santi. ¿Y qué tal te lo estás pasando? Bien. ¿Qué es lo que has visto aquí en Santillana? ¿Has visto a los reyes o todavía a los reyes no? Todavía no los he visto. ¿Qué les has pedido? Pues... No los... Una cosa. ¿Tú crees que te lo traerán? ¿Te has portado bien este año? Sí. ¿Tú crees que te haces? ¡SAMUEL! 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 ¿Ves la luz que yo estoy viendo? Que parece que se agranda Y se acerca hacia nosotros Pero mírala Es que no va a ver Este Este ha vuelto a leer al profeta Isaías Y ve al Mesías Por todas partes En cuanto les parece que una estrella se mueve Ya se cree que es un ángel Pues Puede que tengas razón Como Dios Nos iba a hablar de nosotros Pero esta vez La voy a tener yo Eso No es una estrella Es un ser humano Pero es de luz Pastores de Judea Os traigo la noticia De un gran gozo No tengáis miedo Pues será causa de gran alegría Para vosotros Y para todo el pueblo Hoy Hoy os ha nacido En la ciudad de David En Belén El Mesías prometido El Señor Id y lo veréis Y como sabremos En qué lugar debe de él Ha nacido No ha nacido en una casa Pues no había sitio para él Ha venido a los suyos Ha venido a los suyos Pero los suyos No le han reconocido Está A las afueras de Belén En una de las cuevas Que tenéis Para guardar Los ganados ¿Y cómo lo reconoceremos? Pues Ha venido tanta gente Que a lo mejor hay más Esta Es la señal Encontraréis a un niño Envuelto en pañales Y recortado en un pesebre Vayamos a prisa Y veamos Lo que el Señor nos ha dicho Seremos los primeros en ir Y vean al Mesías Muy buenas noches Muy buenas noches Sara Y tan buenas Porque el tiempo ha acompañado Que era muy importante Y la gente se agolpa aquí alrededor Pues sí La verdad es que Mira lo que tenemos aquí Esto es que El trabajo está bien hecho Y la gente pues Sabemos que cada día Le gusta nuestra cabalgata Y este auto sacramental en sí Sabíamos que había detrás Muchas horas de ensayo Pero se ha notado En la actuación de los figurantes Pues sí Bueno Siempre hay algún pequeño fallillo Ellos lo mismo lo dicen Pero la verdad es que Lo hacen espectacular Vamos a A darles un 9 Porque se les doy un 10 Y luego se lo creen No se ha notado Si hay algún fallo No se ha notado La verdad Que yo no me imaginaba Que podía ser tal La cantidad de gente Si es que es un río de gente Lo que tenemos aquí Bueno la verdad es que Cuando a veces lo comentamos Y hablamos de estas cosas Por eso este auto sacramental Y cabalgata Pues tiene la importancia Que tiene Lo importante es ver A todos estos niños Como vienen Como disfrutan Entonces estas escenas Como están viendo Lo que es Todo lo que es Estos diálogos bíblicos Que hay que conocerlos Porque al final Pues hay mucha gente Que sí Los reyes son los reyes Pero todo hay que conocer Toda la historia Que trae detrás Lo de los reyes ¿Es difícil coordinar A tantas personas? Pues bueno Pues esto es como siempre Discutimos un poquitín Para aquí Un poquitín para allá Pero al final Entre la ayuda De todas estas personas Que estamos Y vuelvo a lo mismo Todas estas chicas Y organización Que estamos ahora mismo Y a la gente Que también respeta Todas las escenas Yo darle aquí las gracias Ahora mismo Todo lo que estamos viviendo Darles las gracias Porque el respeto Que se tiene a estas escenas Está muy bien Claro Porque por un lado Hay que coordinar Como decimos A la gente Que está participando Dentro de la cabalgata Pero también Hay que tener mucho control De lo que pasa afuera Y para ello Pues contáis con Con vigilancia Y también Habéis tenido en cuenta El tema del aparcamiento Pues sí Bueno pues hombre Intentamos que el aparcamiento Seguramente que a alguien Le está costando aparcar Pero bueno Abrimos aparcamientos Disursores al final Las zonas Pero sobre todo También volvemos a hacer lo mismo Vuelve a ser repetitivo Por las gracias A protección civil Policía local Guardia civil de tráfico Guardia civil Si no sería imposible Aguantar esto Y sobre todo Esta organización Que al final Mira como es lo que Lo que tenemos Pues para estar en este momento Todos nerviosos Pero va saliendo ¿Cuántos trajes hay? Pues ahora mismo Tenemos 450 o 500 trajes Hay más o menos No sé los que saldrán hoy Me imagino que con el tiempo que hace Lleguemos a los 500 ¿Y qué es lo que falta ahora mismo? Bueno Aparte del auto sacramental De la cabalgata ¿Qué nos falta por vivir En esta noche mágica? Pues ahora mismo Vamos a Desde aquí Los pastores van a salir Y van a hacer una pequeña adoración De animales Pues en el Belén viviente Al niño Jesús Y luego pues ya comenzamos Lo que es la cabalgata de Reyes Que es a lo que al final Mucha gente está esperando Para poder disfrutar el tiempo Nos está acompañando Esperemos que todo nos salga bien Y yo creo que sí Porque está preparado Y hay muchas horas de trabajo detrás ¿Está saliendo todo en tiempo? Sí, la verdad es que Estamos saliendo a las horas en punto Bueno, pues puedes tener Un pequeño problema Cuando trabajas con animales O tienes algún problema Pues bueno, puedes tener la burra Antes que ha tenido Unos pequeños problemas Pero bueno Al final sale todo en tiempo Para que la gente Pues esté disfrutando Y no hacerla esperar a nada Esperemos que lo más importante Que es la llegada de los Reyes Sea la hora en punto Pues muchas gracias Y vamos a seguir disfrutando De la cabalgata de Santillana Muchas gracias Sara Gracias